Hola, ¿cómo te va? No sé si tú te acuerdas de mí De hace un buen tiempo atrás El vecino de Fren Te fui y algo te tengo que contar Algo que nunca te pude decir Esa carita angelical Hace tiempo que sí me gusta a mí Si congelamos el momento Y mejor viajamos en el tiempo A través de las cicatrices Que se fumaron por el viento Está cansada de los rompes corazones Ya no quiere falsas ilusiones Quiere cenar de una vez Somos los amores Te quiero para mí Solita para mí Te amo con frenesí Espero que me digas que sí Te quiero para mí Solita para mí Te amo con frenesí Espero que me digas que sí Me dijeron que no le gusta que la dejen sola Por amor contigo voy hasta Roma Hola, ¿cómo te va? Nena, ¿cómo te va? No finge, mamá Que no nos conocemos Y sé que te acuerdas Y yo también me acuerdo Se fue como Karol pa' matar la tuya Pero pone un Dani usa y ella se rehúsa Usa una blusa Que me encanta y me deja sin excusa Es que no conocemos de hace tiempo Y ahora organizamos el reencuentro Tanto tiempo ocultando lo que siento Hasta que por fin se me da el momento Te quiero para mí Solita para mí Te amo con frenesí Espero que me digas que sí Te quiero para mí Solita para mí Te amo con frenesí Espero que me digas que sí Hola, ¿cómo te va? No sé si tú te acuerdas de mí Ya hace un buen tiempo atrás El vecino de en frente Te fui y algo te tengo que contar Algo que nunca te pude decir Esa carita angelical Hace tiempo que sí me gusta a mí Te quiero para mí Solita para mí Te amo con frenesí Espero que me digas que sí Nunca voy a...